Hola superabogadas y superabogados, ¿quién no soñó alguna vez con poder trabajar desde la playa, desde la montaña, simplemente con una conexión a internet y su notebook poder recorrer el mundo? La pregunta que me hice y que intento responder en esta charla que tuvimos con la doctora Antonella Vistoco es si es posible llevar adelante un estudio jurídico digital. Y sí, ya sé lo que muchos están pensando esto, es un delirio, pero también tengamos en cuenta que últimamente nos tocaron vivir circunstancias excepcionales en el planeta que llevaron a tener que actualizarnos, a tener que modernizarnos. Entonces, si vos sos una de esas personas que piensa que esto no es posible, yo te digo, no te cierres tanto, pensalo, analizalo y mientras tanto te voy a dejar con esta hermosa charla que te decía, compartimos con la doctora Antonella Vistoco. Obviamente, te invito a seguir a superabogados en sus redes sociales, que son estas. Y también te pido que si alguno de los contenidos que voy subiendo a este canal, en la actualidad hay más de 60 vídeos súper útiles para abogados y abogadas. Te decía, si esto te fue de utilidad, si te sirvió, si te pareció interesante, te invito a suscribirte al canal y también a compartir este material con otros súper abogados y súper abogadas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la charla. Tu estudio jurídico digital, ¿es posible? Lo vemos. Estamos con la doctora Antonella Vistoco, que es abogada y es agente de la propiedad industrial y además es cofundadora de Hola Córdoba Workshop, que es un emprendimiento por el cual, a través del cual, brindan capacitaciones sumamente prácticas para distintas áreas del ejercicio de la profesión de abogados. Lo sé porque yo hice varios workshops de Hola Córdoba. La invité a Anto porque, buscando gente para hablar de esto del estudio jurídico virtual, si es posible, hay gente que está a favor. Como siempre hay gente más conservadora que dice, no, no es posible, no es ético, va contra las leyes. Antonella nos va a contar su experiencia y bueno, cada uno después sacará sus conclusiones. Contanos a qué ramas específicamente del derecho te dedicás. Bueno, como vos dijiste, yo soy abogada y agente de propiedad industrial. Me especialicé en el registro de las marcas. Esto lo llevo haciendo varios años ya. Y también, además de eso, hago muchas sociedades, pero al principio, en unos comienzos, arranqué con el estudio jurídico integral y la verdad que recibía un poco de todo y bueno, de a poquito, cada vez me voy especializando más y estoy tomando más casos de lo mío, pero siempre en el estudio entra de todo un poco. Bien, ¿y cómo fue esto de empezar de a poquito a mudar, de alguna manera se podría decir, tu estudio analógico, pasarlo a digital? Supongo que como muchos, la pandemia tuvo algo que ver. Exactamente. Yo pienso que mi historia seguramente parecía la de muchos abogados que se vieron obligados a digitalizar el estudio jurídico por la cuestión de la pandemia. Antes quizás era impensado para muchos la forma de trabajo con el home office, pero hoy es totalmente posible. Además, muchos tribunales trabajan de manera virtual, entonces nos vimos obligados. O sea, la coyuntura nos llevó a eso. Pero yo me puse a analizar que hacía mucho tiempo antes que había arrancado con este caminito hacia la digitalización, dado que me gusta estar en movimiento, me gusta viajar. Entonces, siempre cuando yo me proyectaba como abogada, tenía como esa inquietud de alguna manera poder trabajar en otro lado, no solamente en una ciudad, sino también moverme y llevar eso que yo sé, o sea, con una computadora poder acceder a mi herramienta de trabajo que es esta profesión. Entonces, bueno, comencé desde un comienzo cuando me abrí el estudio, siempre tenía todo digitalizado, subido a la nube un Excel y a la vez tenía las carpetas con todo digitalizado, foto y subía a la nube. Además que tenía el backup, el respaldo en soporte papel. Pero siempre lo tuve de manera digital porque eso me permitía a mí trabajar desde cualquier lado. Era algo que siempre me gustó, la tecnología y tener todo, tener acceso desde el celular, desde la computadora, tener el acceso fácil y rápido para poder trabajar desde cualquier lugar, no solamente desde un estudio físico, sino también desde mi casa o si estuviera de viaje. Y bueno, la pandemia me llevó, me obligó y ahora cada vez trabajo más de esta manera. Por ahí una pregunta muy técnica que se me ocurre ahora, ¿qué programa usabas para tener en la nube? Bueno, en los comienzos, en el 2015 arranqué con Dropbox y después me mudé a Drive. Tengo todo ahí cargado. Hay que decir para los que no saben que Drive tiene, en principio es un servicio gratuito, por así decirlo. Gratuito, totalmente. ¿Y qué pasó en la pandemia? O sea, vos ya venías a medias, digamos, trabajando en la nube, esto que contabas. Pero me imagino que antes, pre-pandemia, tenías contacto, o sea, llegaba gente físicamente a tu estudio. Totalmente. Y por ahí le cobrabas en mano, digamos. Sí, totalmente. O sea, yo tenía el estudio físico en la ciudad de Córdoba. Me había agrupado con varios colegas conocidos que tenían la misma inquietud de tener un estudio jurídico. Alquilamos un departamento gigante y lo dividimos en oficinas y cada uno tenía su oficina. Luego... Y compartían los gastos, obviamente. Y compartíamos los gastos, sí, sí, sí. De esta manera era una forma económica y también estaba bueno porque se generaba... Es un espacio de co-working, por decirlo de alguna manera, y se generaba mucha colaboración. Había abogados que hacían familia, entonces por ahí si surgía una duda nos íbamos compartiendo. Siempre eran todos de la misma edad, entonces todos súper abiertos y la verdad que se generó un espacio muy bueno de trabajo y de mucha colaboración. Después de esto, que esto fue la semillita de Hola Córdoba, junto con Celeste comenzamos a administrar un co-working... Celeste es mi socia de Hola Córdoba, para el que no sabe. Celeste, empezamos a administrar un espacio de co-working, dos espacios de co-working de una amiga nuestra y ahí empezamos a dar los cursos de manera presencial. Pero a la vez, yo ya tenía... Seguía teniendo el estudio jurídico, pero me llevaba a la compu y trabajaba en el espacio de co-working. Eso, después de eso, surgió el plan de irme de viaje, se me vencía el contrato en mayo, o sea, mayo 2020, y yo dije, listo, no voy a continuar con el contrato, porque me voy de viaje, voy a tener mi estudio jurídico en la computadora. Mi estudio jurídico se va a transformar en mi computadora. Y bueno, apareció la pandemia. Y de golpe quedaste solita así con la computadora y sin aviones, sin poder salir de casa. En Córdoba, sin el estudio físico, hice la mudanza, tenía todo en cajas. Y bueno, la pandemia me obligó, no me quedó otra alternativa. Y la verdad que para mí fue re fácil, porque ya lo venía haciendo. Supongo que un momento, bueno, al principio de la pandemia, por ahí no hubo mucho movimiento de trabajo, supongo. Pero a medida que empezó a pasar el tiempo, ¿cómo vos ves que se tomaban la diferencia tus clientes antes a ahora decirle, no, mirá, hacemos todo, me mandás, no sé, me mandás por correo, me mandás por WhatsApp, me acreditás el pago por transferencia? ¿Vos crees que hubo un cambio en la visión de tu cliente, así visto en general, digamos? Mira, mi fuerte son las marcas, como te decía, yo nunca dejé de trabajar, gracias a Dios, porque podía presentar los trámites en el INPI. Entonces, me seguía manejando como me manejaba con anterioridad, la mayoría de mis clientes, porque son empresarios o milenials, prefieren hacer una videollamada o llamada por teléfono y yo le mandaba todo por mail. Ellos, o sea, siempre, o sea, ya lo venía haciendo. Y con la pandemia continué así. Con el resto de los casos, bueno, la profesión se paró al principio, el tribunal estaba cerrado y después, bueno, de a poquito continué de esta manera. Mira, también, al día de hoy, mi socia tiene un estudio jurídico físico, entonces, por ahí, si tiene que venir algún cliente, va a la oficina, pero la realidad es que yo puedo trabajar desde cualquier lado, porque tengo, como te decía, todo en la computadora. Y con respecto a lo que me preguntabas de los medios de pago, antes me pagaban o por transferencia o en efectivo, y ahora no me quedó otra alternativa que me tenga que transferir. Bien, vos ves, más allá de tu experiencia personal, vos ves que en otras ramas, no sé, pongámosle laboral, excesiones, daños, cosas que tengan que ver más con los juzgados, digamos, donde por ahí hay un flujo más grande de documentación, que por ahí tienen que entrar los clientes. ¿Vos creés que es posible de acá a futuro que se pueda, no sé si digitalizar o virtual 100%, pero ir migrando, digamos, que todos vayamos migrando hacia eso? Sí, yo creo que sí, la pandemia nos demostró, no solamente la abogacía, sino un montón de profesiones, encontraron la forma, o sea, yo creo que también en el tiempo vamos a ir viendo y encontrando como la forma de encajar en esta nueva realidad que nos toca a todos, pero yo creo que es totalmente posible y viable. O sea, yo, como te decía, lo vengo haciendo hace tiempo y la pandemia me impulsó aún más, pero creo que sí, creo que sí. Sí, obviamente, me parece fundamental, como este orden de tener todo realmente muy cargado y ser prolijos y de tener el backup, pero yo creo que sí, sí es totalmente viable. Mirá, qué bueno que me contaste esto de que administraste un co-working, porque por ahí vos decías que tenés tu socia que tiene su estudio físico, pero también existe esta posibilidad nueva, por ahí quizás hay muchos que no conocen, de los co-working, que son, mejor, contamos exactamente qué son y contar si justamente esto puede complementarse con alguien que quiere tener su estudio virtual, pero también por ahí un día a la semana quiere organizar reuniones. Los espacios de co-working son espacios de trabajo compartidos. Se pueden alquilar oficinas privadas, en algunos casos se pueden alquilar oficinas privadas y en otros se comparte el espacio general de trabajo. Además, tienen salas de reuniones, lugares donde pueden tomarse cursos. Más o menos el precio ronda en los 5.000 pesos, dependiendo, por supuesto, la ciudad y el co-working, pero en Córdoba más o menos se manejan esos precios. Pero eso es, ¿se paga por mes o no puede ser? Se paga por mes, hay planes que también permiten el alquiler por hora y también por semana, o sea, se puede pagar un plan una vez por semana, hay distintos planes. Hay que averiguar cuál es el que se adapta a nuestras necesidades. Lo bueno también, además de ser económicos, es que te permiten conocer mucha gente, o sea, se genera realmente una sinergia de trabajo y hay gente de todas las profesiones y eso es súper enriquecedor porque de pronto el ingeniero necesita tus servicios o podés compartir casos con el contador y así es bastante, la verdad es que es bastante enriquecedor la experiencia. Y salimos un poco, digamos, como de la burbujita del abogado convencional y nos abrimos a algo que para mí es fabuloso. Acá están tirando preguntas ya. Perfecto. ¿Qué herramientas crees que son indispensables para llevar tu estudio virtual? Bueno, una buena computadora, buen internet, fundamental el internet. Por supuesto, estar regularizada la situación en AFIP, me parece que es fundamental también para tener el estudio jurídico virtual, utilizar las herramientas también virtuales, como son el Instagram, o sea, usar las redes sociales, en la red, estar y vincularse, eso es fundamental. Decirle a todo el mundo a qué te dedicas, contarle al mundo cuál es tu fuerte, porque la gente te va a buscar por eso, por eso que sabe que vos sabes hacer. Acá, pero justamente el doctor Dalbuquerque me preguntó, esto es clave, por lo menos para los que somos muy desordenados, dice, ¿cómo organizar los archivos en Drive? ¿Tenés por ahí algún secreto, un método como para organizar? Bueno, yo tengo carpetas, por ejemplo, sociedades, marcas, o sea, INPI, dentro del INPI tengo los distintos trámites, marca, paté, lo que sea, familia, y adentro de cada carpeta voy teniendo un Excel por carpeta, por ejemplo, tengo el Excel de marcas, donde voy poniendo la información relevante sobre cada caso de marca, a la vez voy teniendo otras, ese es un Excel, por otro lado, tengo carpetas dentro de esa carpeta, con cada caso en particular. Bien, hay que ser, como lo mencionaste, hay que ser puntilloso con eso, porque por ahí se nos traspapela. Está igual, incluso tengo también un Excel con todos los ingresos, los gastos, o sea, yo tengo todo subido en la nube. Bueno, esto no sé si va a querer contestar, dice, la consulta virtual, ¿cómo la, o sea, cuánto cobras la consulta? Creo que era la pregunta. Bien, yo actualmente estoy cobrando la consulta a 1.500 pesos, siempre le digo al cliente que, si el cliente me encomienda el caso, después queda cuenta del servicio, entonces, luego lo descuento. Pero siempre la cobra la consulta, siempre, siempre, siempre. Espera, ¿no te preguntaste cuánto que vos sos abogada y ejercés? Yo me recibí de abogada en el 2017, pero... Ah, mirá, sos una abogada Nobel, se podría decir. Se podría decir. Pero emprendedora. Tal cual, gitana, digo yo. Pero trabajé en estudios jurídicos desde que inicié la carrera. Lo que te iba a decir es, siempre, uno de los temas que más preguntan por ahí o que más les preocupa a los que se están iniciando, el tema es que la gente dice, quiero coger la consulta, y la gente se asusta y se va. Ahora, te pregunto, bueno, esto tiene mucho que ver con lo que vos decías de que la gente te descubra en qué sos buena, entonces ahí ya no es una cuestión de precios, no es una cuestión de tu marca, ¿no? Pero, ¿ves más resistencia a la hora de, antes que te pagaban en mano y ahora que tenés que decir, no, hacemos una transferencia, no hay cierta, más desconfianza, por ahí más miedo? No me pasó. Yo siempre le aclaro al cliente, yo te cobro la consulta, si vos le explicás al cliente, el cliente entiende que vos cobras la consulta. Y si la verdad, un cliente no quiere cobrar una consulta, o sea, prefiero perderlo que encontrarlo, porque realmente la consulta es barato en comparación al servicio jurídico. Entonces, yo siempre la cobro y no tengo problemas con eso. Dice, ¿usás algún otro software además del Drive, el Google Calendar o Task? No lo conozco al Task, el Calendar sí lo uso también. Ah, dice que la doctora, claro, siempre es una duda también eso, cuánto, cobrar la consulta, no cobrar, esto que decía, hay muchos que no quieren cobrar por el miedo a que se vaya el cliente, pero bueno, es como dice acá la doctora. Sí, pero no tengan miedo en cobrar, porque uno estudia para eso, o sea, estamos preparados para eso y es un servicio que uno presta, así que cobren siempre. Ahora, te pregunto, ya que tuviste la experiencia vos, ¿volverías al estudio analógico o a los cursos analógicos, o te parece que esta es una posibilidad que te facilita muchas cosas? Me parece que no me encierro en uno o en otro, me parece que los dos están buenísimos, la presencialidad tiene también su magia, o sea, la verdad que el ir y vuelta que se genera con la presencia de la persona está buenísimo, pero a mí me gusta más lo virtual. Por ahí es un poco el sueño de nosotros los millennials, somos muy jóvenes, de ser nómades digitales, de ir a trabajar desde la playa o desde la montaña, todo excelente, buenísimo, pero contanos si trae algún inconveniente, algún problema, alguna dificultad que hay que sortear, o pensás que todo es para mejor, digamos. Yo en mi caso no vi una dificultad, al contrario, creo que fue una modalidad que se ayornó y adaptó a lo que yo quería para mí, pero sí es fundamental tener internet, por ejemplo, no lo veo viable en un lugar, en el medio de la nada, que no tengas acceso a internet, o que no tengas una computadora o un celular con acceso a internet. Pero por lo demás, sí, porque la consulta la podés tener de manera virtual, en mi caso, yo que trabajo con el INPI también, cargo todo de manera virtual, lo mismo con IPJ, que en Córdoba es inspección de personas jurídicas donde se registran las sociedades, es todo virtual, así que yo no veo impedimento. Ahora, me imagino que esto también te permitió por ahí ampliar tu cartera de clientes, porque podés tener clientes en cualquier lugar del país. Tal cual, incluso del mundo, surgió en la pandemia, un amigo me contactó con una empresa de Dinamarca, que estaba buscando un abogado de Argentina, que sea agente de propiedad industrial, y también trabajo, o sea, la virtualidad me permitió poder tener un trabajo con una empresa de Dinamarca de propiedad intelectual. Buenísimo, esa es una gran ventaja también que los colegas deberían tener en cuenta, obviamente va a depender de la rama, pero también hay algo que hay que mencionar, que también el poder judicial, hay muchos poderes judiciales que se están digitalizando, van mucho hacia el tema de la despapelización, de que sea todo virtual, no el sistema que por ahí coexiste ahora mitad virtual, pero se siguen imprimiendo las cosas, entonces necesariamente tenés que estar. Pero se están adaptando mucho, por ejemplo, el poder judicial del Chaco, se aprobó la ley de donde ya estoy, de expediente electrónico, 100% electrónico, o sea, no hay más papel, todas las presentaciones van a ser electrónicas, se va a poder presentar desde cualquier lugar. Obviamente hay que hacer leyes y adaptar los códigos, porque hay situaciones nuevas que van a tener que estar contempladas, pero yo creo que a futuro va a estar bueno esto que vos decís de animarse a innovar para que cuando llegue del todo no nos agarre... Desprevenidos. Desprevenidos y sin experiencia. Concuerdo plenamente con todo lo que decís. ¿Cómo separar el estudio con la familia barra pareja? Eso es un tema que por ahí no lo estábamos por tocar, pero es interesante. No, es súper interesante porque al trabajar en tu casa, indudablemente lo mezclás, entonces es muy importante tener horarios de trabajo, a veces es difícil, pero está bueno tener horarios de trabajo para no perderse en el trabajo, y también tener una armonía entre la vida profesional y la vida social. Es difícil, eso creo que es un desafío. Podría decir que ahora estoy respondiendo a tu pregunta si veo inconvenientes. Pero bueno, yo como amo lo que hago, me pasa que a veces es como que... O sea, me paso muchas horas trabajando porque... Y me cuesta un montón. Creo que es el desafío también de toda persona que trabaja de manera independiente, cortar, aprender a decir, bueno, hasta acá trabajo. ¿Por qué vos recomendás esto de especializarte en algo? Y acá la pregunta que nos hacen es cómo saber en qué podés... ¿Cómo saber en qué podés ser lo mejor? ¿Lo vas descubriendo en el camino? Sí. En mi caso, yo cuando estaba en la facultad, me acuerdo que en Derechos Reales había una bolilla, había una unidad que tenía un poquito de propiedad intelectual, y yo dije, esto es lo mío, a esto me quiero dedicar. Entonces, siempre orienté todos mis estudios hacia eso. Cuando me recibí, hice el posgrado de propiedad intelectual, hice ese mismo año el curso para ser agente. O sea, yo ya desde la facultad sabía que quería hacer eso. Pero yo creo que el camino te lo presenta. Me parece que uno sabe, o sea, qué es lo que se adapta más a uno, en qué rubro se siente más cómoda para trabajar. A mí siempre me gustó la cuestión, también las cuestiones comerciales, porque, como te decía, yo siempre digo que soy una gitana, y me apasiona como el mundo empresarial. Entonces, me parecía súper interesante, no solamente para ejercerlo, sino que me daba herramientas para mí. Entonces, yo creo que es algo que uno va descubriendo sobre la marcha, haciendo. Al principio uno arranca, cuando se independiza generalmente, toma todo, 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 todo. Y está buenísimo que sea así, porque no nos podamos dar el lujo al principio, uno tiene que trabajar. Entonces, va recibiendo distintos casos, va aprendiendo, y va a llegar un punto que te vas a dar cuenta que es lo que más te gusta. Bien, y también aprovechar esto de, hay nichos, no sé qué pensás vos de este nicho del registro de marcas, por ejemplo, que no están muy explotados, que no es lo que todo el mundo hace. Entonces, aprovechar y encontrar esas aristas, en vez de por ahí, te recibís y decís, uh, no, es difícil porque hay grandes estudios que hacen todo, y entonces, bueno, hay, tenés la posibilidad de una brecha, de, obviamente, tenés que estudiar, tenés que, por ejemplo, hacer el workshop de registro de marcas, y es algo que por ahí no hace mucha gente, y en donde suena como que quiero crearte competencia. Pero, este, me parece que está bueno esto de no cerrarse y buscar alternativas, ¿no? Tal cual. Sí, 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 tal cual. Una de las cual ellas opinaba que es clave la pasión y también la confianza. O sea, si a vos te gusta algo, un rubro, aunque sea un rubro súper específico y te sientas solo en el medio del desierto, dale para adelante eso, confianza plena, que en algún momento el caminito solo te va a ir llevando hacia eso, hacia que puedas trabajar de lo que te gusta. O sea, si vos seguís especializándote, estudiando, en algún momento te vas a lograr, vas a lograr ser experto en eso, y la gente te va a buscar porque vos sabés hacer eso que quizás otra persona no sepa. No sé si quedó alguna otra cuestión que quieras mencionar, Anto. Bueno, animarlos a todos, los que están en dudas o no saben, que den el paso, que no se queden con la duda y que yo creo que es súper posible tener un estudio jurídico virtual. Menos mal que no es una audiencia, ¿no? ¡Qué linda! Yo creo que es súper posible y que también la realidad que nos toca hoy nos lleva a eso, entonces está buenísimo que podamos lanzarnos hacia eso porque es lo que se viene. Muchas gracias por tu tiempo y bueno... Gracias a vos, Mate, un placer esta charla. En algún momento vamos a hacer otro vivo, vamos a hacer otro vivo en algún momento hablando de, no sé si de marcas o algo, pero seguramente. Sí, 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 sí a todo. Gracias a todos por estar, saludos, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Quiere que ponga el cartel, dice. Súper. Chau, 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 chau. Adiós. ¿Te imaginas un mundo sin súper abogados? Yo no. Chau, chau, chau.